Estamos en Ituzaingó haciendo una entrega de 2.600 tablets y anunciando una obra de conectividad para conectar casi 10.000 personas. Realmente un pasito más, estamos ya casi llegando a las 200.000 tablets entregadas. El programa realmente es un éxito, es amplio. Hoy adultos mayores, esta tarde estudiantes. Mañana en San Andrés de Giles y en Exaltación de la Cruz, la semana que viene en dos provincias de la Argentina. Así que este es el programa que quisimos que apostamos a esto, lo estamos realizando y realmente queremos, como bien dijiste, que sea una política de Estado y no de un gobierno. Así que más que conformes con el trabajo que venimos haciendo.